El sistema lagunar de Catasajá tiene aproximadamente 16 mil hectáreas de agua, es uno de los sistemas de aguas interiores de mayor importancia dentro del estado de Chiapas. El proyecto Manatí abarca el cuidado, el manejo bien planeado, pero sobre todo que haya reproducción y que podamos tener en tiempo y forma ver animales que están ya, pues es un animal que está en peligro de extinción. Expectación de aves, de iguanas, de monos. El tipo de ave que hay aquí es el pelícano americano, el blanco, llega el pelícano gris, llega una ave que es migratoria, que le llamamos chocolatera o espátula rosa, es parecida al flamingo. Todo el mundo piensa que son seres extraterrestres, seres muy diferentes a nosotros, no, es gente como nosotros, únicamente ellos tienen una enfermedad genética, entonces lo raro que ellos tienen es que su piel es un poco como dorada, algunos tienen dentaduras, otros no, se dejan crecer las patillas muy grandes, su pelo es como color del elote. La ficción apunta a que pudieron haber llegado del espacio, que son extraterrestres, la leyenda asegura que son producto de una maldición. En Punta Arena, los hombres cuervos son objeto de burlas, rechazo, discriminación y repudio debido a su apariencia física. Los hombres cuervos han optado por abandonar tanto sus empleos como sus estudios escolares debido al bullying que padecen, y para evadirse de la cruel realidad, suelen embriagarse. Que vino Telemundo, nos tomaron una entrevista, nos hicieron que nos bañáramos en el agua. El problema que hay es que siempre que nos vienen a engañar, que nos vienen a que se lo van a apoyar, que no sé qué, nos vienen a decir, nos engañan pues, nos torturan y ya por eso nosotros ya casi con que nos vengan a visitar ya no nos dejamos ya, por lo mismo pues porque vienen a grabar, toman fotos, los suben al Facebook, hacen un video para ellos para que ganen su dinero, y no es justo que aquí nos vienen a engañar con 200, 300 pesos, 100 pesos, 50 pesos. Le pido que no nos discrimine más, porque yo sí soy sincero, yo soy muy, y lo que mi hermano sufrió no lo quiero ya, porque no tengo ni apoyo ni de mamá ni de papá, eso es nomás lo que le pido yo, eso es todo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.